Buen día hermano o hermana, Jesús nos asegura hoy El reino de Dios está dentro de vosotros Lo leemos en el Evangelio de Lucas y dice así En aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios Jesús les contestó El reino de Dios no vendrá espectacularmente Y anunciarán que está aquí o está allí Porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros Dijo a sus discípulos Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre Y ni podréis Si os dicen que está aquí o está allí No os vayáis detrás Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro Así será el Hijo del Hombre en su día Pero antes tiene que padecer mucho Y ser reprobado por esta generación Hoy parece que el Señor se contradice a sí mismo ¿No he dicho muchas veces que el reino está por venir? La frase que hemos destacado entonces al principio O está mal o responde a otra realidad Mira, los teólogos dicen que el reino es una realidad en tensión escatológica Es decir, es una realidad que ya existe Pero que todavía no ha llegado a manifestarse ni a instaurarse como será Si nos ceñimos al texto de hoy El reino es algo que no apabullará Sino que irá creciendo poco a poco, desde dentro Como la semilla fructificará un día Y entonces descubriremos que esta realidad Esta realidad está ya preñada del reino Que está germinando en el interior de tantas personas Y de tantas realidades que aceptan al Señor como su único Dios Un reino que además brotará rompiendo esa semilla Que se ha de pudrir para dar fruto Cuántas realidades, cuántas personas que van dando su vida Para que este reino florezca Que asumen en sí los dolores del parto Que se estremecen Pero con la conciencia de estar engendrando algo eterno El Hijo del Hombre padecerá Y todo el que quiera seguir para entrar en ese reino Deberá aceptar y asumir el dolor cotidiano Como muestra de que sólo muriendo se puede vivir de verdad Así que manos a la obra Y desde el silencio Engendremos en nosotros el reino del Padre Nos vemos mañana aquí En Dios Existe V